Hola, les habla Carlos Eduardo Castellanos, llamante ejecutivo de Colombia. Esta es la entrega número 3, el tercer audio, para hablarles específicamente acerca de cómo presentar la oportunidad de negocios y poder tener mayores o los mejores resultados en su negocio a favor. En los primeros dos audios, hablamos primero sobre la lista y en el segundo hablamos sobre el contacto. Si han seguido de cerca cada una de estas informaciones y han completado las tareas específicas que pusimos en cada audio, estamos seguros que ya deben estar empezando a avanzar en el desarrollo de su negocio. La parte de la presentación del plan es un tema muy importante. Es el tema del momento de la verdad. Porque cuando estamos al frente de una persona, en ese momento, estamos realmente en el momento crucial del desarrollo del negocio. Porque finalmente, se trata de mostrarle a otras personas la oportunidad de negocio para construir un mercado a través de las redes de contactos que cada una de las personas tenemos. Luego, lo que hacemos en ese plan es lo que determina realmente qué tanto podemos avanzar en el desarrollo del negocio. Indudablemente, aprender a presentar el plan es una de las grandes tareas que todos tenemos. Muchas veces creemos que es una tarea complicada y una tarea muy difícil de llevar a cabo. Pero realmente es mucho más fácil de lo que se imagina. Se trata básicamente de organizar las ideas y tener un mensaje coherente, un mensaje sencillo y que la gente pueda entender fácilmente. Hablemos un poquito acerca de, primero, cuánto tiempo debemos invertir en presentar el plan de negocios. Básicamente, cuando presentamos un plan uno a uno, y hablamos de uno a uno cuando estamos cara a cara con alguien, el tiempo estimado son 20 minutos, lo recomendado son 20 minutos. Ya que realmente, después de 20 minutos ya el plan puede perder interés, porque se puede convertir de pronto en algo monotemático. Y la verdad es que el plan es mágico cuando se puede hacer sencillo, fácil y rápido. En los primeros 20 minutos lo auspicias, en los segundos 20 minutos lo desauspicias. Y decimos eso básicamente porque después de 20 minutos podemos entrar en el punto de complicarle a la gente el negocio con tanta información. Recuerden que lo más importante a la hora de presentar el plan no es solamente que la gente lo entiende y que sea simple, sino que sea memorizable. Es decir, que la persona, después de haber visto el plan, pueda rápidamente compartir con otra persona la idea del negocio. Y cuando un plan es demasiado elaborado y demasiado extenso, eso atenta contra ese principio de la sencillez y sobre todo de la duplicabilidad del plan de negocios. Cuando el plan se hace uno en mucho, se puede dictar un plan un poco más largo. Se puede hacer un plan de 40 minutos. Siempre y cuando en esos 40 minutos, pues se tome un tiempo para hacer la conexión con la gente. O sea, para crear empatía en el ambiente. Y se utilice un tiempo suficiente para hacer el cierre. Hablemos entonces de cómo hacer primero un plan uno a uno. El plan uno a uno, pues es el plan, digamos que inicialmente todos tenemos que hacer para comenzar a construir nuestra frontalidad. O para auspiciar nuestra gente. Pero pronto cuando empezamos a organizar una red de personas, pues nos vemos abocados a presentar la oportunidad de negocios también en la profundidad. Es decir, enseñándole a otras personas de nuestra red justamente cómo auspiciar personas. Y de esa manera comenzamos a dar planes uno a uno, ya no solamente para nosotros, sino para todo nuestro grupo en general. Hay diferentes formas de presentar el plan uno a uno. En el Instituto de Negozamos vas a encontrar herramientas que te pueden ayudar a presentar el plan. Hay cartillas, rotafolios, hay también DVDs. También puedes encontrar unas hojas en las que tú puedes mostrar el plan y entregarle a las personas unas especies de blogs. Donde se puede entregarle a la gente, pues, una herramienta para compartir la oportunidad de negocios. Pero indudablemente a mí el que más me gusta es el plan con la hoja de papel. El plan con la hoja de papel y el esfero para mí es el mejor plan. Realmente porque es el plan donde logro mayor atención de las personas. Entendemos obviamente que ese plan requiere un poquito de más experiencia. Así que mientras desarrollas la habilidad para poder presentar el plan tú mismo. Y presentar la idea de negocio en una hoja de papel. Pues puedes apoyarte con las herramientas que están en el Instituto de Negozamos. Por ahora en este audio queremos compartirte cómo nos ayudas. Nosotros presentamos la oportunidad de negocios. Cómo nosotros hablamos con la gente de esto y qué resultados podemos obtener a través de un método muy simple de presentar nuestra opción de negocios. Básicamente para eso te recomiendo que tengas una hoja de papel al frente y un esfero. Y que dibujes un círculo en la mitad de la hoja. Un círculo grande. Este círculo es el círculo que utilizamos para mostrarle a la gente cómo presentar el plan. Lo hacemos como si fuera un reloj. Y un reloj pues circular en el que las manecillas del reloj pues obviamente están girando de izquierda a derecha. Divide ese círculo en cuatro. O sea, traza dos líneas que se crucen en la mitad. De esa manera vas a tener el círculo dividido en cuatro partes iguales. Vas a comenzar a presentar el plan. Utilizando el primer cuarto de ese círculo. Y en ese primer cuarto del círculo vamos a hablar básicamente sobre los sueños de dolor. ¿Y qué es un sueño de dolor? Es a lograr que las personas tomen conciencia acerca de las necesidades que pueden tener actualmente. O de las situaciones que pueden enfrentar en un futuro. Si no deciden hacer algunos cambios en su vida. Normalmente en esta parte del plan yo hablo sobre los sueños de dolor a través de preguntas. ¿Qué tipo de preguntas sería importante hacer? Por ejemplo, ¿qué pasaría si el ingreso principal que tienes ahora lo perdieras? ¿Qué pasaría si tu empleo del que has vivido durante muchos años, de algún momento a otro, pues no lo tuvieras? ¿Qué pasaría si perdieras el empleo y tuvieras que estar durante seis meses o un año sin conseguir nuevamente trabajo? ¿Cómo sería tu vida si esa fuente de ingreso principal que tienes ahora dejara de existir? También vale la pena preguntar ¿qué va a pasar cuando llegue el futuro y tú no tengas ya un empleo o un trabajo y sin embargo tengas que mantener tu estilo de vida? ¿Qué pasaría si no tuvieras un sistema de pensión en el futuro y no tuvieras realmente en el día de mañana un ingreso mensual que te permitiera mantener tu estilo de vida? ¿Qué pasaría con tu familia? ¿Qué pasaría con tus hijos? La mayoría de las personas no tienen resuelta este tipo de preguntas. La mayoría de las personas están viviendo el día a día y no tienen realmente un plan para poder mantener un estilo de vida en caso de perder su ingreso principal. Y lo importante de estas reflexiones es que les hacen tomar conciencia de empezar a estructurar un plan B para su vida. Y es ahí donde paso al segundo cuarto del círculo que es la segunda parte del plan en donde les hablo de ese plan B que es el mercado en redes. Así que en ese segundo cuarto de la presentación del plan les vas a hablar a las personas fundamentalmente acerca de lo que representa el mercado en redes cómo funciona el mercado en redes y cómo puedes obtener resultados en el mercado en redes. Enfócate en mostrarles la diferencia entre los sistemas de compra tradicional y el sistema de compra de mercado en redes muestra los beneficios de comprar directamente de la fábrica los ahorros que se obtienen. De esa manera las personas entienden que simplemente haciendo un cambio sencillo como cambiar de sitio de compra y en lugar de estar al final de la cadena de distribución pueden estar al principio de la cadena de distribución y beneficiarse. Lo siguiente que debes explicar en esa parte es cuál es el beneficio de empezar a contarle a otras personas cómo pueden también comprar productos directamente de la fábrica y cómo al recomendar el sistema la compañía comienza a pagar bonificaciones por enseñarle a otras personas a comprar de manera inteligente y paso seguido puedes mostrarle cómo incluso no solamente puedes ganar dinero por la gente que tú invitas a comprar directamente de la fábrica sino cómo también puedes beneficiarte por las personas que invitan tus amigos que aunque tú no las conoces como hacen parte de tu red de recomendación la compañía te va a empezar a pagar bonificaciones sobre el volumen que personas que tú no conoces están comprando directamente a la fábrica esa es una red de mercadeo y como es una red de mercadeo eso genera una utilidad exponencial porque no tienes límite en la cantidad de personas que puedes invitar ni ellos tampoco tienen límite en la cantidad de personas que ellos pueden también invitar o sea que eventualmente una red de mercadeo puede ser de cientos, de miles o de decenas de miles de personas y ese es el mercadeo en redes así que en ese punto ya puedes hablarle de lo que es la industria de cómo crece la industria a nivel mundial de lo que representa esta industria en el mundo entero y así pues realmente darle fuerza al mensaje y sobre todo hacerle ver a la gente que este es un plan B sin riesgo un plan B potente un plan B que está en tendencia y que cualquier persona sin importar de donde venga puede utilizar porque lo único que se requiere para desarrollarlo es tener ganas de desarrollarlo tener intención de aprender cosas nuevas y la disposición para dejarse enseñar y de esa manera desarrollar nuevas habilidades para construir este tipo de negocios así que ahí termino la segunda parte del plan explicando las ventajas del mercadeo en red y entonces comienzo el tercer cuarto de la presentación del plan en el que hablo sobre nuestro plan de negocios nuestra oportunidad del plan de negocios de Amway en este momento lo importante es explicar a las personas cuáles son los elementos que le van a servir de soporte y de apoyo para construir su negocio le hablas sobre la corporación edificas a la corporación Amway hablas de su trayectoria después hablas sobre el instituto de negocios Amway y las funciones que cumple para enseñarle a la gente a desarrollar un negocio de mercado en redes y finalmente el tercer punto de apoyo que es justamente el equipo de apoyo que son las personas que van a estar ahí para ayudarte y a enseñarte a construir tu negocio Amway una vez que las personas ya conocen esos tres elementos de apoyo entonces le muestras un ejemplo de cuánto se puede ganar a través del plan de mercadeo ahí hay diferentes tipos de ejemplos que se pueden hacer hay personas que lo hacen con un modelo de tres personas que invitan a tres o hay otros planes de pronto que suenan más atractivos de inicio como el de por ejemplo diez personas que invitan a diez yo utilizo los dos en este ejemplo voy a explicar cuánto se gana una persona que invita a diez personas a participar en el negocio y le enseña a esas diez personas le enseñan a diez más a desarrollar el negocio para conformar una red de cien personas esto le muestra a la gente la visión de lo que el negocio puede dar con una estructura de cien personas en su organización muy bien partamos de la base de que una persona hace un volumen promedio de cuatrocientos puntos o de un millón de pesos entre lo que consume para su casa y lo que comercializa ¿qué pasaría si tú le enseñas a diez personas a hacer exactamente lo mismo? generar un millón de pesos entre lo que compra y lo que comercializa si tú tienes diez personas que hacen eso pues tú vas a estar en la tabla de bonificación al quince por ciento y eso te va a dejar una utilidad entre lo que generas por comercialización más lo que generas de diferencial con los frontales que tienes de dos millones cincuenta mil pesos entonces en ese momento puedes preguntarle ¿cómo sería entonces tu situación económica? ¿cómo se vería afectada tu situación económica si pudieras producir dos millones de pesos adicionales? y pues obviamente eso genera expectativa y ahora le puedes decir pero imagínate que esos diez invitan a diez más porque cada uno de ellos también quiere ganarse dos millones de pesos pues si esos diez invitan a diez más vas a tener ya una organización que hace más de cuarenta mil puntos de volumen y vas a obtener una utilidad total entre lo que ganas por tu comercialización lo que ganas por la red de mercadeo superior a los nueve millones de pesos ¿cómo sería tu vida si tú pudieras generar este tipo de ingreso? y estoy hablándote de una organización realmente pequeña en la que solamente hay cien personas participando en el negocio luego el potenciar de ingresos es muy grande en la medida en que tú sepas desarrollar el negocio y estructurarlo correctamente una vez que termino de hablar de ese pedazo en esta tercera cuarta parte de la presentación del plan hablo sobre los tres tipos de resultados y eso es de las cosas que más resultados me han dado porque cuando hablamos de esto la gente entiende realmente por qué desarrollar un negocio de este estilo y ahí básicamente hablo de que en la primera etapa de resultados puedes obtener un ingreso adicional ese ingreso adicional es un ingreso que puede estar entre 500 y 800 mil pesos a través de la comercialización de los productos puedes hablar de la calidad de los productos puedes hablar del margen comercial del 43% mostrarles como a través de llevar productos de primera necesidad tú puedes generar 500 a 800 mil adicionales a tu ingreso tradicional la segunda etapa de resultados del negocio es un ingreso complementario y ese ingreso se llama complementario cuando logras llevarlo a más de un millón de pesos mensuales vamos a imaginar que llegaste al 15% del 15% para arriba es muy normal que ganes más de un millón de pesos entre comercialización y el desarrollo de tu red imagínate cómo sería cómo estaría de bien tus finanzas si puedas crear un millón de pos adicionales en los próximos 30 a 60 días desarrollando esta actividad a tiempo parcial y ahí le explicas la ventaja de tener un ingreso en el que ya no depende solamente o no depende solamente de tu esfuerzo sino que es la suma del esfuerzo de las personas que están en la red más el esfuerzo tuyo y la tercera etapa de resultados es crear un ingreso acumulado cuando hablamos de un ingreso acumulado hablamos de un ingreso en el que ya el ingreso no depende de tu esfuerzo se llama ingreso acumulado porque realmente es un ingreso que te pagan por todo el tiempo que has desarrollado el negocio es un ingreso como los derechos de autor que tiene una persona que grabó un disco o una persona que escribió un libro firmó un contrato y cada vez que se haga una copia de ese libro o de ese CD pues generan ingresos los ingresos acumulados en este negocio son los que le permiten a la gente obtener libertad financiera en este negocio tu desarrollas el trabajo una vez pero te lo pagan todos los meses ese es un ingreso acumulado tu tomas tiempo construyendo una red de mercado pero una vez que la red de mercado está desarrollada cada vez que se mueva un producto o servicio a través de la red que tu construiste en todos los años ganas dinero o sea que tu ingreso de este mes no depende del esfuerzo de este mes sino de todo el tiempo acumulado en el que has desarrollado el negocio eso se traduce en alta calidad de vida eso se traduce en tiempo libre eso se traduce en libertad eso se traduce en viajes eso se traduce en tiempo con la familia en tranquilidad en no tener el estrés de tener que salir todos los días a buscar el presupuesto para lograr cubrir las necesidades básicas que tenemos en la vida entonces cuando tu explicas el ingreso acumulado y le muestras a la gente que probablemente es la única opción que tiene para crear un ingreso acumulado en su vida le estas dando realmente al negocio el estatus que el negocio merece de una gran oportunidad porque no se trata solamente de ganar dinero sino de lograr enseñarle como construir un ingreso acumulado en su vida que le resuelva el problema del dinero de una vez y de aquí en adelante una vez que explico ese tercer cuarto entro al cuarto cuarto o sea la última parte de la presentación del plan que lo llamo los sueños de placer y ahí la pregunta es ¿qué pasaría si pudieras generar un ingreso de 10 a 15 millones de pesos de ingresos acumulados cómo sería tu vida si tu ganaras de 10 a 15 millones de ingresos acumulados dónde vivirías qué carro te gustaría tener a dónde te gustaría viajar cómo sería tu calidad de vida cómo podrías sentirte si tuviera la tranquilidad de que tienes un futuro económico ya asegurado porque tienes un ingreso que no depende de ti esa parte es fundamental porque es lo que genera el sueño de placer es la visión de un futuro mejor así que en este punto el énfasis fundamental es en diferenciar lo que es un ingreso lineal de un ingreso acumulado una vez que has terminado de hacer esta precisión ya estás listo para hacer el cierre y hacer el cierre básicamente es hacer una pregunta clara concisa y es estar listo para comenzar ahora esa pregunta genera siempre una respuesta de la persona que puede ser positiva o negativa pero lo que realmente queremos es justamente provocar una respuesta por eso no recomendamos que se hagan preguntas abiertas como por ejemplo qué tal te pareció o te gustó o te pareció interesante porque esto realmente genera una respuesta de la gente que normalmente es evasiva mientras que cuando tú hablas clara y concretamente acerca de estar listo para comenzar pues vas a encontrar un sí o un no si la persona dice que sí pues tienes una persona que probablemente puede firmar en ese momento y si la persona dice que no pues tienes la ventaja de que tienes una persona al frente a quien puedes volver cliente es clave hacer el cierre y es clave hacer esta pregunta para provocar una respuesta y saber realmente cuál es mi siguiente paso lo convierto en cliente o lo auspicio hay personas que quieren hacer un negocio pero no tienen el dinero inmediatamente no importa yo asumo que el que me dice si quiero comenzar el negocio realmente lo va a hacer y comienzo a trabajar con él como si ya estuviera firmado así que acto seguido lo que tú haces es sacar la lista de nombres de esas personas y después de hacerla de sacar la lista de personas de nombres de esas personas inmediatamente agendarme para hacer una presentación del plan de negocios en la casa de esas personas y comenzar a desarrollar la profundidad del negocio no es necesario esperar a que las personas se auspicien para comenzar a hacer reuniones en sus casas lo que estamos buscando es hacer ciclos rápidos y el ciclo rápido consiste en que de cada plan yo intento sacar un plan más en profundidad otro punto clave que hay que tener en cuenta es que es muy importante tener kits disponibles cuando estamos presentando el plan de negocios es importante que tengamos los kits porque cuando una persona dice estoy interesado quiero comenzar ya no tenemos tiempo de dudarlo hay que sacar el kit hay que enseñarle como llenar la aplicación y firmarlo cuando no se tiene el kit a la mano se corre el riesgo de que las personas en lléndose a su casa hablen con alguna persona que les quite el entusiasmo y el interés por hacer el negocio por eso hay que tener siempre los kits a la mano es una recomendación muy importante al igual que tener audios para prestarle a la gente de tal forma que eso amplie la información y ojalá los audios se hayan seleccionado previamente para de esa manera prestarle realmente audios que puedan generar afinidad con la persona que está viendo el plan y eso crea obviamente mucho más genera mucho más interés en desarrollar el negocio una vez que la reunión se acaba tenemos que buscar al máximo conseguir una cita bien sea para presentar el plan para hacer un taller de productos o para invitarlo a la próxima reunión que tengamos de asociación que pueden ser un empoderamiento un seminario una convención o una orientación empresarial siempre lo que debemos promover es el evento que está inmediatamente en el futuro o sea que si tenemos lo primero que tenemos en el futuro es un empoderamiento un sábado pues invitas al empoderamiento el sábado o si lo que tenemos es la orientación empresarial pues invitas a la orientación empresarial pero siempre tienes que tener en mente cuál es el próximo evento para poder promover correctamente en el plan uno a uno se construyen normalmente las grandes organizaciones y una vez que dominas el plan uno a uno va a ser mucho más fácil plazar a hacer el plan uno en muchos con esto estás listo para arrancar y tomar acción comienza ahora a presentar el plan empieza a practicar si necesitas las herramientas del instituto negozando y puedes ir a adquirirlas y de esa manera tomarte más confianza pero el llamado a la acción es hazlo ahora en los próximos 5 días ponte en la meta de presentarle a 5 personas el plan de negocios hazlo ahora hacerlo ahora te va a dar la confianza de que el negocio ya lo tienes realmente bajo tu control porque ya no depende del tiempo del equipo de apoyo para presentar el negocio no te preocupes porque la gente entre eso es un negocio de estadísticas algunos entran algunos no entran lo importante es comenzar a practicar porque en la medida en que empezamos a presentar el plan estamos practicando estamos mejorando nuestra habilidad para hacerlo y va a haber un momento en que vamos a ser cada vez más efectivos pero no te paralices por el miedo al rechazo no te paralices por el miedo a que te digan que no hazlo ahora ya sabes hacer la lista ya sabes hacer el contacto lo único que falta es que presentes el plan a 5 personas en los próximos 5 días hazlo ahora cuando des el primer plan te vas a dar cuenta que era mucho más fácil de lo que parecía hazlo ahora la gente no sabe cuando un plan es bueno y cuando un plan no es malo porque finalmente para él es el primer plan lo importante es que tú tengas las ideas básicas que acabo de expresar claras primero sueño de dolor segundo la industria y cómo funciona tercero un ejemplo de cómo se gana dinero y número 4 los sueños de placer eso es todo lo que tenemos que cubrir en una presentación del plan y hacer un cierre efectivo y de resto es una cuestión de estadísticas algunos entran otros no entran pero el llamado a la acción es hazlo ahora no esperes a que todo esté perfecto no esperes a saberte todos los datos no esperes a tener supuestamente experiencia porque la única forma de ganar experiencia es saliendo y haciéndolo algunas veces lo harás bien otras veces no saldrá tan bien como uno quisiera pero lo importante es que estamos en la calle construyendo nuestro futuro construyendo libertad así que arranca ya la tarea son 5 planes en los próximos 5 días suéltate tú lo puedes hacer todos comenzamos exactamente igual y hemos recorrido el mismo camino y por habernos mantenido durante el tiempo suficiente hoy vivimos de la libertad y de la promesa de este negocio así que nos veremos en un próximo evento y estamos pendientes de mandarles el cuarto de audio acerca de cómo hacer un seguimiento efectivo hasta pronto un seguimiento de la promesa de la promesa